Estamos de vuelta mis amigos Buenos días para los que se suman en este momento a nuestro programa de mañana Esto es de mañana por Tenedor Canal 10 Este programa está caliente hoy Y ahora se calentará más porque el tema de Francis corresponde en este momento Francis Rodríguez, mis amigos Próximo regidor de San Francisco de Macorís Por la Fuerza Nacional Progresista La Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Tú vas a aparecer en la casilla 4 Tienen que tener esa imagen de Francis Yo creo que Se está trabajando Se está trabajando ya en lo que va a ser el expo fijo de aquí a la elección Un candidato, a propósito, dentro de tu tema y dentro de tu tiempo, un candidato con experiencia probada en el Ayuntamiento Municipal Y sobre todo Antonio Acevedo también Porque Yo creo que que el flag la producción se pasó ahí porque ya hay mi tema y que estamos hablando de la alcaldía No, pero que Son tres elegidores Francis Está bien contigo Y que pase Pero está bien, Anthony Son tres elegidores Mira Fue juego Debo de iniciar con hacer referencia que en el día de ayer el candidato a senador por la Fuerza Nacional Progresista y Fuerza del Pueblo y Partido Reformista Vinicio Castillo Semán por el Distrito Nacional convocara una rueda de prensa y lo hiciera igual posteriormente el Partido Reformista Quique Antun en razón de que la Junta transformó luego de meses de trabajo y de publicidad ya con una numeración sobre la resolución 34 de la propia Junta que se realizó en base a las votaciones obtenidas por cada partido en pasadas elecciones Esto en cierta forma como decía Vinicio Trastorna a los partidos que competimos frente al Estado y quisiera no politizarlo o no llevárselo que tenga una parte de culpa porque el PRD es miembro de esa coalición de partidos que acompaña al PLD pero se han empeñado en trastocar todas las cosas que tengan que ver con Leónel Fernández y la Fuerza del Pueblo Ya estábamos claros de que todos los partidos y esta candidatura estaría sustentada aquí y en gran parte del país en la boleta 3 cosa que de manera sorpresiva y muy cercano a los intereses del PRD y del gobierno la Junta accediera a cambiarlo todo pero lo cambia en el momento que simplemente el Tribunal Superior Administrativo dejaba una una especie de limbo a la resolución atacada que en principio le daba el número 3 al partido reformista y hablando de lo que le ocupa al PRD frente al partido reformista era la posición 3 por la 4 y vaya sorpresa que la Junta de forma abrupta y muy parcializada hace cambio no solamente en la suspendida en la suspendida resolución porque si se suspende suspendida no es que opere un cambio automáticamente produjo el cambio de lo que quería el PRD y sin ningún mandato directo de la 4 por la 3 y transfiere al partido reformista que obtentaba la número 3 a la 4 pero lo hizo también con un resto de partidos que nada tenía que ver en principio en la discusión y se cambian la fuerza del pueblo que estaba en el 18 al 15 y la fuerza nacional progresista que estaba en el 17 al 16 y le pone el partido verde en la que estaba la fuerza del pueblo como una forma que ese aliado del PLD y del PRD y de la Junta Central Electoral porque uno trata de apoyar conscientemente a que la Junta tenga un tanto de credibilidad pero la pierde cada vez que actúa y cada vez que da una decisión y seguimos confiando en ella porque es el único órgano que institucional y constitucionalmente tenemos para ir a asistir y decirle a este pueblo va hasta allá así no se juega con un pueblo Francis dime ¿cuál es tu parecer sobre lo que yo entiendo que es una imposición o antidemocrático de la Junta el hecho de que las municipales tú solo puedas votar por el regidor y que este voto caiga al alcalde y que tampoco puedas hacerlo por dos partidos puedas como dicen fraccionar precisamente nosotros sometimos en febrero un recurso a ese voto que se dice preferencial pero en el del año pasado y estamos en espera de que la ley sea transformada pero ya no no hay tiempo y es un asunto de tiempo lo que nos hace a nosotros bajar un tanto la guardia para que simplemente dedicarnos estos días que quedan a decirle a la gente no era en aquel número es ahora en este tú sabes lo que es que está haciendo la Junta sobre la marcha trastornando eso debió de así como nosotros estamos otros aspectos dejándolo a un lado solamente por el tiempo para no ser estridente la Junta debió de ser más prudente todavía y superar y asumir que lo único que le decía el tribunal era suspensión de esa resolución que ya había sido ejecutada que había sido votada por la Junta por el Pleno y se estaba cuestionando porque faltaba porque faltaba el fondo o conocieron el fondo del recurso y lo deja como en el limbo quizás también por una prudencia procesal y de tiempo pero la Junta se adelantó y lo y lo no se llegaron a confeccionar las boletas con esos números no si si ah no en ese momento se estaba pero ya ellos estaban mandando las boletas propositivas porque ya yo sabía que yo aparecía en la boleta 3 del partido reformista en la casilla 9 yo espero que ahora no se cambie a lo interno que mi posición 9 siga 9 siga 9 pero eso quería yo hacer resaltar que la fuerza nacional progresista puso en conocimiento de esta acción lamentable de la Junta que lo pone a ellos en reducción total de la credibilidad en otro orden la sociedad franco-macorizana le estoy pidiendo que como votantes y como ciudadanos que tenemos todos preocupaciones situaciones en desempleo servicios públicos un tanto que nos cuesta mucho municipalidad que ha debido de tener mayor agilidad en los procesos yo lamento que estemos hablando todavía de cementerios pero cuando yo llegué en el 2006 a la sala capitular mi proyecto de propuesta estaba la reforma a la administración del cementerio amado y demás y la sometimos y se fue torpedeando el reglamento de los cementerios que fue elaborado por nosotros y era presidida esa comisión por un colega a quien le pasé toda la información para que fuera sometido conforme a los nuevos tiempos y aún está ahí en el olvido al yo pretender regresar por un asunto de mi partido he asumido la responsabilidad de esta candidatura pero es necesario que sigamos hablando y demostrando las debilidades que aún persisten en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís no obstante hemos avanzado en otros soy de los que cree que por primera vez tendremos que evaluar la efectividad o gestión de la sala capitular en esta que estamos porque ya no será solamente la evaluación del alcalde que es el que administra a lo público municipal el dinero los regidores no tenemos función administrativa tenemos función legislativa y función fiscalizadora pues mi proyecto de propuesta de administración de los cementerios también está la de administración del mercado y fue aprobada y torpedeada para que no se pusiera en marcha hay una llamada vamos a permitirlo buenos días buenos días ¿cómo están ustedes? muy bien bien le hablan administradora del cementerio de este maní ah hola ¿cómo tú estás? qué bueno que llamaras ya tú has escuchado todas las cosas que se han denunciado usted dio unas declaraciones ¿qué nos puede decir? ¿cuál es su nombre? mi nombre es Ángela Peña Ángela Peña si una joven que ha estado ¿desde qué fecha usted está como encargada del cementerio ese maní? yo entré en el 2017 al final al final del 2017 bien al final porque hay que decir que ya al comienzo de la gestión de áreas todavía existían todas esas ventas de bóvedas ilegales al yo llegar allá descubrí toda esa de falco que ahí había y se lo hice reconoce al alcalde y de ahí en adelante que nosotros hemos tenido acciones con este cementerio tengo todas las pruebas de levantamiento que se ha hecho de bóveda ilegal no está toda la bóveda ahí porque hay una gran parte de las personas que todavía no llegan allá ¿ustedes le están pidiendo que vayan los que aparecen como supuesto propietario? no mira cuando llegan con un entierro ok nosotros tenemos que pedirles documentos que identifiquen que eso es de ellos si porque hay diferentes dueños a me han ido con situaciones allá que van tres y cuatro dueños a la misma bóveda una pregunta ¿usted está dispuesta a venir al programa para nosotros entrevistarla y ver cuáles las acciones a tomar cuál es la situación porque tendríamos información directa de la mano de usted? bueno sí bueno entonces que se quede en línea para que la producción le tome los datos nos comuniquemos con usted esto ha tenido una labor titánica y ya yo comprendo porque la denuncia parte de ella sí y que la gente se ha seguido sumando porque tienen distintas situaciones y obviamente que la sociedad tiene que ir observando que dentro de la función del municipio del ayuntamiento está como una función propia propia la de construir cementerio y sostener su administración porque lo que dije ahorita los cementerios no solamente descansan nuestros seres queridos y tenemos que garantizarles ese descanso definitivo como municipio como funcionarios como administradores eso es fundamental ustedes no saben que que dentro de la dentro de la enseñanza curricular en las escuelas le dan mucha importancia que la gente reconozca que los cementerios los campos santos son áreas incluso en otros países de visitas de turistas por la forma en que se distribuye ahora aquí ha sido un fiasco y es tiempo de que cambiemos eso y ya yo te digo una cosa en el 2011 gracias a Dios frenamos aquella vez pero me dan me dan cuenta ahora que han seguido normal bueno gracias Francis Rodríguez por el comentario bueno y vamos a ver el whatsapp de mañana y vamos a ver y vamos a ver